Este es un nuevo 2014 Dodge Grand Caravan. Este minivan tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.6 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Una cámara de vista trasera. El sistema Infoentretenimiento Uconnect. Un reproductor de DVD. Radio de satélite XM. Un volante con cobertura de piel. Un sistema de audio con seis bocinas. Auricurales inalámbricos. Y un sistema de navegación. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.